bienvenidos qué tal cómo están una vez más a este su canal les doy la más cordial bienvenida mi nombre es Asinorep y hoy vamos a estar viendo esta esta reseña de estos efectos que tengo aquí esta es la gama de rojos chicos de estos efectos que sacó jr por aquí estaba viendo miren en el empaque están ocho de los colores que que sacó me llama mucho la atención este que es el café no sé si ustedes alcancen a verlo se ve olográfica la caja pero la verdad es que están súper bonitos y bueno estos tienen un costo de 55 pesos directamente en la tienda esta tienda está en méxico les hacen envíos pero si no los pueden conseguir a través de menari ya saben que ella es quien la que me hace a mí las compras y bueno pues vamos a empezar el primer efecto que trae es un flake ya saben que yo aplico con un gel finalizador no utilizo capa de inhibición yo siento que para mí no es necesario únicamente aplicó a toquecitos y luego barro dependiendo el efecto que ustedes quieran lograr se puede poner de dos maneras el efecto espejo sería poniendo en toda la extensión de la uña como lo estoy haciendo o lo pueden poner solamente así como al principio solamente dando toquecitos y sin frotar y ya pueden tener otro otra vista obviamente estoy trabajando sobre una base negra a mí me gusta más trabajar los efectos así porque lucen más pero en este caso por ejemplo si ustedes lo hicieran sobre una base roja siento yo que también tendría un efecto bastante bastante llamativo puesto que reviene a reforzar lo que estamos aplicando este segundo es un flake que si me preguntan a mí siento que solamente revolvieron el rojo con un galaxy simplemente agarraron los los efectos pusieron un poquito de cada uno y hicieron esta mezcla ya que este chicas fácilmente se puede recrear si ustedes tienen los dos el rojo obviamente no deja de ser el más atractivo de todos los efectos porque pues se utiliza para todas las temporadas viene fuerte para diciembre ya saben que diciembre siempre queremos traer unas uñas muy muy llamativas y pues el rojo no puede faltar este otro también es un efecto holográfico mismo caso que el anterior solamente que viene más finito es decir que este de arriba es como un flake y este viene a ser como un pigmento pero es el mismo caso es el mismo el mismo caso ahorita se los voy a acercar bien para que ustedes puedan distinguirlos vienen los otros tres chicas que son ya pigmentos directamente este viene a ser como un color vino así es como yo lo percibo ya les he platicado yo aplique efectos sobre base blanca en una ocasión pasada y realmente a mí no me gustó ningún efecto como se ve da un efecto como de aurora el que se ve nada más como iridiscente pero no realmente sobre blanco a mí no me gusta aplicar efectos ya depende de los gustos de cada quien pero para muestrario a mí en negro siento que luce muchísimo más y la clienta puede ver realmente como como luce no como se vería en sus manitas este viene a ser también un efecto color vino ahorita les voy a acercar con el rojo para que vean lo distinto que se ve este es holográfico completamente este me gusta el de menos arriba me gustó estos muestrarios que son triples fíjense que por eso me agradan porque puedes ver así como luego luego la notar las diferencias o las cosas que tienen en común entonces este para efectos se me hacen perfectos también se aplican muy fácilmente chicas muy muy fácilmente y no es más que hacerlo con con el gel es hito y listo bueno pues miren aquí está no tiene el el gel finalizador todavía realmente se ven muy bonitos yo no se los voy a negar estos dos siento realmente que no yo no me los pondría chicas o sea no me llama la atención como se ve el holográfico con el rojo combinado sin embargo en este si se ve muy bonito porque está como más discreto aquí en esos dos se nota más y les digo se ve claramente que es una combinación de dos efectos que fácilmente podemos hacer en casa bueno si tenemos los otros dos verdad pero en cuanto a los otros pues son muy similares no sé si ustedes alcancen a notar alguna diferencia a lo mejor uno o dos subtonos pero realmente yo rescato los dos de arriba o sea el fake rojo que sería este y este otro que es el holográfico pero en tenue ahora pues vamos a aplicarle el gel finalizador y ya les muestro el resultado final ya tienen aplicado aquí el gel realmente debo decirles que es una cosa preciosa realmente ah acaba de ocurrir una desgracia ah se ven preciosos chicas se ven súper bonitos estos dos ya con el gel cambiaron este ay no es que no sé qué decirles porque si me impresioné yo misma están muy bonitos si vuelvo a decir lo mismo los pueden mezclar y ya los van a obtener si no tienen pues bueno entonces ya cómprenlos y valen la pena les digo en mi experiencia personal mi percepción realmente están divinos este pero bueno a lo mejor miren aquí está la comparación están muy similares entonces a lo mejor podrían invertir en uno que esté más variado digo yo les paso el dato ahorita voy a ver cómo rescato eso gracias por acompañarme como siempre bendiciones éxito y los veo la próxima vez bye